hola que tal amigos aquí yo me arrezo 333 en esta ocasión les traigo la canción de mentiras de la juventud calentana por ahí en el teclado en el tono original de sol mayor y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben déjanos el like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cinco vídeos por semana a veces más a veces menos dependiendo en cuanto material tengamos también recuerden que por ahí está en la página del patrón nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todos nuestros redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí mrs auto música les agradecería si van y se suscriben pero bueno sin perder más tiempo como dije la canción de santona sol ahí la grabaron con dos sonidos con esto que sería como campanitas y luego el segundo la segunda parte sería con trombones y se repite exactamente dos veces dos veces se repite la misma melodía entonces estos son los sonidos que yo estoy utilizando nomás como referencia ustedes pueden usar cualquier sonido que ustedes gusten si le quieren meter acordeón si le quieren meter clarinetes lo que sean trompetas algo así entonces se lo pueden meter de ahí pues bueno saludos para el palomigo que me lo pidió y cuando empieza empieza con las campanitas se dividen en dos partes la primera parte es puras campanas la segunda parte es con trombones entonces la parte de las campanitas también tres dos partes que sería la primera está sol sol sí sí la la y si como pueden ver hacemos una pequeñita pausa en el primer sol y después vamos el otro sol aunque eso sol sí sí la la así la segunda parte sería sol sol fa sustenido dos veces mi dos veces y re una vez igual damos un pequeñito espacio después de dar el solo aquí en vez de darlo aquí lo vamos a dar aquí más agudo 2 veces socha 7 2 veces 2 veces en sol 2 veces en mi y re ha ago la segunda parte que es de tremor y sería así se repite 2 zez Ok, esa partecita es Mi, Do, Do, Mi, Do, Mi, Do, Re Y otra vez Mi, Do, Do, Mi, Do, Mi, Do, Re La otra parte sería Re tres veces Mi, Fa sostenido Y Sol Ok, entonces toda junta esa partecita sería Se repite Y luego recuerden que todo eso se repite dos veces Entonces básicamente es esto Todo, todo junto sonaría así Otra vez Y luego se repite todo otra vez Y pues bueno ahí está el tutorial Ojalá les guste Ojalá les sirva por ahí Saludos con el amigo que me lo estaba pidiendo Y pues ya saben Dudas, preguntas Me las pones en los comentarios de este video O mándenles un mensaje por ahí En la página de Facebook Ya saben que mi página de Facebook Y mi página de YouTube Se llaman igual MR Soto 3, 3, 3 Saludos